Bueno, pues, ya vamos para ver cómo quedó allá todo de don Gabriel, pero está impresionado, tío. Sí, sí. ¿Qué opinas vos en tu experiencia con lo que dijo Ana? Ay, Dios mío, esa experiencia de las pobres mujeres, sí que es duro usted. Es duro porque toda mujer, yo sé que toda mujer, pues, que no tiene marido y salir embarazada de repente, por una, es que uno a veces, no sé cómo explicarle yo de esta forma, va, usted que de plan no hay alguien enamoró. No, pero lo raro es que no tiene novio y eso, entonces, o sea, está raro, va. Pero escuchó lo que dijo al final, ¿verdad? ¿No escuchó usted qué dijo? Cuando usted le preguntó, o ya metiste la pata con alguien, y dijo. ¿Dijo que sí? Sí, ya, ve. Pero no es su novio, o sea, que como que dio a entender que alguien solo se aprovechó de ella, ¿no? Más o menos. Solo se aprovechó de ella, no más. Ojalá no sea así, ¿verdad? Pero si así fuera, ya no hay vuelta de Dios, ojalá. Lo que yo me pongo a pensar es de que está chiquito Juanito, güey. Y que Ana venga y que esté embarazada, por ejemplo. No, aparte de que está chiquito Juanito, ella pues está sufriendo, tío, no tiene, no tiene marido, no tiene quien lo mantenga y con otro. Pero no, no volemos alto de repente, no es así, güey. Y que Dios nos perdone por lo que estamos diciendo a nosotros. Llévate ese bote, mira, con las rodillas, cositas. Bueno, vamos a ir a dejar esto de una vez en don Gabriel. ¿Lo saben? Estoy pensando. Vamos a venir y vamos a hablar con Doña Goita mejor. Ay, sí, sí, sí. Para ver qué versión tiene Doña Goita, si es que ella no sabe, pues, a lo mejor le hacemos su prueba de embarazo para ver si, pero imagínate lo que dijo que sí. No, pero Doña Goita dijo también, si escuchó usted dijo ella, mi mamá ya me regañó, ya me está preguntando que si yo estoy embarazada, o sea de que la mamá ya sospechó también. Ay, ¿cuándo no va a sospechar si ella es la que vive junto todos los días, si cuando una de mis hermanas salía embarazada? Los rodillos también. Salía embarazada, mi mamá rápido decía, no, vos embarazada, tal, decía mis hermanos. Porque empiezan a dar su escupidera, empiezan con un dolor de cabeza, empiezan con una gran despreza y de todo. Bueno, o sea, lo que sí me da pena que Ana dijo, si mi mamá, si estuviera embarazada, mi mamá me va a pegarles, cuando no, va. Ya me imagino Doña Goita. ¿Dónde no vamos, papá? Ajá, vamos. ¿Ese también? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pobrecita, mi muchachita. Que Dios la ayude. ¿Echaste llave, tío? Sí, heché llave. Yo soy el que le echo llave siempre a los carros, tío, no se preocupe. Ojalá no dejar la llave adentro. No, tío, hablando así honestamente. Ay. Yo siento que vos me estás ocultando algo, tío. ¿De qué forma, tío? Que si fuiste aquí, muy de la trago que vos dejaste la llave adentro. Ah, gracias a Dios, tío, yo pensé que me estaba hablando de Anabella. De Ana, yo pensé que... ¿Cómo que fue donde se les pasó con Corina lo que pasó? Sí, sí, sí. Pero no muy me la creo, fío. ¿Qué cree usted? Que el tío le metió llave adentro o fue Corina? Vos decís que vos te... Bueno, vi el video que vos te echaste la cuerpa, pero a ver, viste. Yo fui tío, yo empuje la puerta para adentro. Ah, bueno. Sí. No sé que te está viendo algo. Y si estás mintiendo, habrán señales. Habrán señales. Bueno, sí que la pintura a todos los amigos, pues, era el día de hoy que se tenía que pintar la casa. Y ahí la anduvimos todo el día. Pero como con lo que está pasando acá el día de hoy, pues, ya no se va a pintar hoy, sino que se va a pintar otros días. Pero para no caer más del bote de pintura para arriba, vamos revolviéndolo. Lo vamos a dejar de una vez acá. Buenas tardes. Buenas tardes, tío. Bienvenido. Pase de largo, dicen. Pase de largo, tío. Ya quiere que me vaya a caer. Seguro que corriendo iban a venir a ayudarme. Hoy venimos a acompañar a los dolientes. Solo a ver. Ah, no, a usted. Cómese. Solo a ver. Gracias, doña Flor. Esto le voy a recordar, hermano Paulito, que no se nos olvide. Esta otra vuelta. Dice, don Gabriel, que dejamos el tripié de Indio Ollaguiol. Ahí nos hemos trabado la malla. ¿A qué cosita? ¿Cuál? Para poner el teléfono. ¿Sí? ¿Y dónde está? Ah, aquí está. Ah, ya está. Ah, ya está, ve. Aquí está, aquí está. Ah. ¿Bien? ¿No es ese? Sí. Sí, ahí está en el, ¿cómo se llama? En la calle, ¿no? Gracias, don Gabriel, me pegué cabeza, don Gabriel. Sí, ahí está. Y cómo quedó el. Eso no se pierde. Ah, ya, ya. No, aquí estaba. El otro, el, el... Va. Aquí está el otro, aquí, el, el que va a... a la ventura. Ahí le dijo el señor. Ah, sí, el palo. Ajá. Vaya. Sí. Vamos, pasamos mañana, porque como mañana no se puede. Sí, no se puede. Ajá, no se puede. Bueno, ahí está la tarja, esta. Para mí, gracias a Dios, hay luz para que no estén en el oscuro. Bueno, nosotros cuantos no quisiéramos estar más tiempo aquí acompañándonos, pero estamos lejos. Pero mañana, ¿no dijo a qué hora va a ser la funeraria? A las 9. A las 9. Entonces vamos a venir, pero yo voy a traer mi camioncito. Si hay alguno que se quiera ir, vamos a ir. Ahora, ¿se van caminando? Así que paciencia entonces. El carro de los funerarios va a venir. Lo van a echar adentro, en la cajita. Ahí nosotros nos vamos. Aunque sea a pie. Si, no, yo voy a traer mi camioncito. Ah, bueno. Para salir un poquito ahí. Si, pues. Si, si quieren ir a pie para allá. Si, pues. Si, ya. Entonces ahí. ¿Está bien? Ahí paciencia. No va a estar llorando mucho. No va a estar llorando mucho. Mi hermano. Si, pues. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Cuando Dios les pensó, pero. Hay que hacer las cosas con calma. Ajá. Si. Mi hermano. Mi hermano. Ya lo prepararon. Y hoy pues. El día de mañana. Sí. Muy bien. Pues, nosotros vamos a ir de ahí. Pase buena noche. Cuidado, Karen. Cuidado, Buenas noches. Muy bien. Muy bien. Vamos a currar este lugar por acá. Ah, bien. Qué tal? Qué junturas? No es? 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 Le brilla los ojos así ahorita. De verdad. Los ojos se los miran diario. Ya vienen sus piropos. Esas cuentas de tu hombre. Ya no tiene tiempo de no verla. Ya no le creo nada a ningún hombre. No le creo. A vos con esos que vos te voy a dar. Qué tal? Bien. Qué bueno que hayan vendido así. Ahora vimos que traían flores. Sí. Qué triste lo que pasó. Sí. Ayer vinieron? No tienen dinero ayer? Yo me enteré como a las 10 cuando don Pablo terminó el en vivo que tenía. Ah por el en vivo? Ah por el en vivo se enteró. Ajá yo por el en vivo me enteré. Si no me enteró de nada. Yo voy a saludarla ahí. Donde? Pero nunca decía. No! Sino que yo solo vi que entre los testos estaban dando guerra. Hay que se den! Dije que se maten! Dije yo! Ya ha comentado hombre! No! No hubiera comentado y éramos saludados. Sí! Saluditos ahí! Saluditos ahí! Decía nada más! Saludos a la familia García Canaz! No se hubiera dicho para nada! Yo me estaba reclamando! Fíjate tío! Solo el tío saludaba! Le dije yo! Pero como usted no se reportó yo ni me imaginé que estuviera! Yo estaba yo al pendiente! Dije yo! Puro aquel chuchito esperando que le tiren un hueso! Ah! Esperando estaba yo! Tal vez me saluda! Dije yo que hice nada! Saludaron a muchos para usted pero menos! Menos a mí! Es que usted tuvo la culpa y le mandó un mensaje! Ajá! Cierto! Ajá! Yo le iba a poner! Cocales también está presente! Le iba a poner! Después me arrepentí! Ajá! Cuando estaba diciendo todos los países también! Ajá! Pero como dije yo! Como iba a ser Cocales lo iba a discriminar! ¿Cómo? Yo decía a nuestra gente! No sé! Yo dije! ¿Dónde están los de El Salvador? ¿No los niños? ¿Dónde están los de Nicaragua? Costa Rica? Y todos! Panamá! Pero usted nunca apareció! Ah! No porque! Yo lo siento! Jajaja!